Niños, niñas, buenos días. Vamos, mis preciosos, a trabajar el librito de Ciencias Naturales, un tema que nosotros hemos venido hablando casi toda la semana. Vamos a seguir. Micaela Zapata, ayúdame, por favor. ¿Cómo encontramos el agua en la naturaleza? ¿En cuántos estados? Vamos. Vamos. A ver, los estados. Gaseoso y líquido. Sólido, líquido y gaseoso. Muy bien, mi amor. Vamos a trabajar. Vamos nosotros, mis amores, a ver el título y dice así. Vamos. Dice, estados del agua en la naturaleza. Por favor, va a subrayar. Estados del agua en la naturaleza. Vamos a subrayar. El agua en la naturaleza, niños, niñas, encontramos en tres estados. Sólido, líquido y gaseoso. No se olviden. Catlea Mazacela, ¿el agua en cuántos estados encontramos en la naturaleza? A ver, ¿en cuántos estados encontramos el agua en la naturaleza? ¿Quién le ayuda? Alza la manito. A ver. Sólido, líquido y gaseoso. Muy bien. Sólido, líquido y gaseoso. Mire lo que nos dice aquí. Vamos, por favor, a subrayar. El agua en la naturaleza se encuentra en tres estados. Sólido, líquido y gaseoso. Vamos, hasta ahí. Ya. Le espero. Milan, ¿en cuántos estados encontramos el agua? En el océano. ¿En cuántos estados, mi amor? Tres. Ya, en tres. ¿Cuáles son? Tres estados. Ya, ¿en cuáles son? El líquido y gaseoso. ¿Y? Sólido, por favor, se les recomienda a los papitos que les dejen a los niños que actúen solos, por favor. Vamos, no se olviden, niños, el agua en la naturaleza encontramos en tres estados. Sólido, líquido y gaseoso. Vamos a ver acá un pequeño ejemplo que nos dan. Aquí dice, seguramente has experimentado en un mismo día un esplendoroso sol. Por la mañana y por la tarde una torrencial lluvia. Claro, mire, a veces aquí en nuestro país nosotros, de mañana está un hermoso sol. Hace bastante calor. Pero en la tarde nos viene un chapuzón de lluvia, una lluvia terrible, ¿no? Incluso a veces hasta con granizo. Todas estas cosas nosotros hemos experimentado en la naturaleza, ¿sí? Esto es parte del ciclo del agua en la naturaleza. Todo esto es parte del ciclo del agua en la naturaleza. El agua cumple un ciclo en nuestra naturaleza. Aquí dice, el agua hace un recorrido que se repite una y otra vez. Vamos, solo esto vamos a subrayar. El agua hace un recorrido que se repite una y otra vez. Este recorrido que hace el agua se llama ciclo. El ciclo del agua, ¿sí? Sucede así. Vamos a ver cómo sucede. Sucede así. Vamos a ver cómo sucede este ciclo. Ya vamos a explicar acá en el gráfico que tenemos, ¿sí? Por favor, vaya junto conmigo. Le espero hasta ahí un momentito. Vamos. Dice, el calor producido por el sol evapora el agua de los mares y océanos. El calor producido por el sol, el calor producido por el sol, el calorcito que el sol produce, calienta el agua de los mares y los océanos. Esta agua, este vapor, el vapor ya cuando es calentado por el sol, el sol calienta el agua y vamos a ver qué sucede. Este vapor de agua junto con la humedad que emanan los bosques, llegan a la atmósfera y forman las nubes. Miren, cuando ya se calienta el agua y todo sube en forma de vapor y calientan las nubes, ¿sí? Espera un momentito, por favor. Hasta ahí le espero. Ya vamos a explicar en el gráfico cómo es el ciclo del agua, ¿sí? Vamos. Le espero hasta ahí. Profe. Mande. Resaltamos todo. Sí, todo, porque esto es muy importante. Estamos viendo nosotros cómo es el ciclo del agua en la naturaleza. Sí, voy a borrar y vamos a subrayar lo último, ¿sí? Ya explico, ya les voy a explicar cómo es esto en el... ¿Qué animalito está ahí? Eso, baja. No, por favor, por favor, quiero que apague el micrófono. Brianna, por favor. Aquí está. Nos quedamos acá, ¿verdad? Vamos. Vamos a resaltar todo esto. Ya. Nos quedamos en nubes. Al enfriarse, se condensan. Ya vamos a ver. Se condensan y regresan a la tierra en forma de lluvia o granizo. Todo este párrafo nosotros vamos a resaltar porque nos están explicando cómo se hace el ciclo de vida en la... El ciclo del agua en la naturaleza, ¿sí? Vamos. Le espero hasta ahí. Y aquí tenemos un gráfico, ¿verdad? Usted ahí tiene un gráfico. Este es el gráfico que tiene aquí usted. Ya le voy a explicar aquí para que usted tenga una mejor claridad para entender y comprender sobre el ciclo del agua en la naturaleza. ¿Ya? Miren, mis pequeños. ¿Qué será esto, Ismael? ¿Qué tienes aquí en tu librito? Hay una montañita ahí arriba en la montaña. ¿Qué observas tú? Nieve. Nieve. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué será? ¿Será un nevado? ¿Qué será? Un aguacero. Aquí, digo, aquí en la montaña. No estamos hablando en el aguacero. ¿Qué es? Hielo, ¿verdad? Ya. Entonces, miren, mis amigos. Es muy fácil. El hielo que se encuentra en los volcanes, en las montañas, se deslíe, se derrite. Mire, aquí se derrite. Esta agua se encuentra en la superficie y también hay aguas subterráneas. Toda esta agua que se deslíe de los volcanes y también las aguas subterráneas y aquí hay vegetación. Aquí dentro de la vegetación de los bosques, dentro de la tierra también hay humedad. Toda esta agua que baja de los volcanes, las aguas subterráneas y las aguas de las vegetaciones van hacia dónde? Hacia el océano y hacia el mar. Mira, esta agua aquí está en estado líquido, ¿sí? Mire, aquí en los mares y en los océanos la encontramos en estado líquido. El sol calienta el agua, mire. El sol calienta el agua y sube mediante un vaporcito o el vaho. Mire, aquí sube, 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 sube y se convierten aquí en nubes y aquí está el estado gaseoso. Estas nubes, mire, estas nubes se condensan. ¿Con qué quiere decir se condensa? Se comprimen, se hacen más pequeñas y nuevamente cae en forma de lluvia o granizo. Y este es el ciclo del agua que se repite siempre, ¿sí? Vamos de nuevo. Aquí en las montañas encontramos el agua en estado sólido, duro, ¿verdad? Aquí está, en forma de hielo. Esta agua se derrite, se derrite y el agua que se derrite va a los mares y a los océanos. Lo mismo sucede con las aguas subterráneas. Ellas se van y se depositan en los mares y en los océanos. La humedad de los bosques también que se encuentra en la superficie. Mire, aquí cuando nosotros vamos, sembramos un arbolito, ¿qué hacemos? Hacemos un huequito y luego nosotros que tenemos la semilla o sembramos la plantita. Pero en los bosques hay bastante humedad y esta agua que se encuentra en la tierra también va a los mares y a los océanos. Aquí, ¿en qué se convierte? En el agua en estado líquido. Mire, en el mar y en el océano el agua está en estado líquido. Luego, esta agua se evapora. ¿Qué quiere decir evaporarse? Sube, el sol le calienta, sube hacia la atmósfera. Aquí se convierte en nubes, mire, en nubes. Aquí ya está, cuando el agua se convierte ya en las nubecitas, está en estado gaseoso. Se condensan, quiere decir que se comprimen, se hacen más pequeñas y luego caen nuevamente a la tierra en forma de agua, lluvia o granizo. Este es el ciclo del agua que cumple. Entonces, siempre va a cumplir el agua este ciclo, ¿sí? Siempre, siempre. Esto va a suceder cada vez. Entonces, aquí, mis amores, estamos conceptualizando lo que nos dijeron aquí. ¿Está entendido o qué no entendieron, mis amores? Díganme para explicar de nuevo. A ver, aquí el agua la encontramos en estado sólido, cuando está en hielo, el agua en estado líquido y en estado gaseoso, cuando se evapora, forma las nubes, si se condensan. Sí, mis amores, entonces díganme, mis pequeñitos, ¿qué no entendieron para volver a explicar? A ver, muy bien, pero mis amores, vamos mis pequeñitos acá abajo, abajo también tenemos algo muy sencillito, ¿sí? No se olviden, mis pequeños, que el agua en la naturaleza encontramos en tres estados, sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo más facilito, miren, de líquido a sólido, de líquido a sólido, ¿qué será? ¿Sí? A ver, ¿quién me ayuda? Solidificación. Solidificación, ¿y qué será la solidificación? ¿Quién me dice? De líquido a sólido, ¿cuándo está qué? Cuando encontramos, cuando el agua está... ¡Hielo! Eso, cuando está hielo, cuando el agua está dura. ¡Hielo! De líquido a sólido, solidificación. Aquí dice, de sólido a líquido, ¿qué será? ¡Infusión! ¡Infusión! ¿Infusión cómo será? De sólido a líquido. ¡Infusión! Se derrite, se derrite, sí, se derrite. Mire, de sólido a líquido. Si nosotros sacamos, por ejemplo, un cubito de hielo y lo colocamos en una tacita, luego de algunas horas va a estar líquido. Y aquí dice, fusión y se derrite, quiere decir que se derrite, que se deslíe. Sí, aquí dice, de líquido a gaseoso, evaporación. ¿Qué será la evaporación? ¡Infusión! 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 Es ese humito, ese vao, sí. Como yo les explicaba, cuando nosotros estamos cocinando y tapamos una ollita y luego, cuando ya está hirviendo, la destapamos, ahí sale ese humito, ¿no? Entonces, ahí se evapora, evaporación. De gaseoso a líquido, condensación. ¿Qué será eso? Se comprime, ¿sí? Con las nubes, ¿no? Ahí las nubes se comprimían y caía el agüita en forma de granizo o de... De lluvia o granizo. Exactamente. Entonces, aquí está muy claro. De líquido a sólido, solidificación. De sólido a líquido, fusión. ¿Infusión qué era? Se derretía, se deslíe. Sacamos un hielo y lo ponemos en una tacita y esperamos unos minutos, el hielo se derrite y se hace fusión. Se hace agua, eso, se derrite, se hace agüita, muy bien. De líquido a gaseoso, evaporación. Es ese humito, ¿sí? Ese humito que sale. Muchas de las veces cuando ya ha llovido fuerte, fuerte y después sale un hermoso sol. Ustedes sí se han de dar cuenta que de la tierra sale un humo. No sale un humo así, que prácticamente no se lo ve. Pero ese humito que sale, ese es el que se va hacia las nubes. Sube, 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 llega a la atmósfera y forma las nubes. ¿Sí, mis amores? Y de gaseoso a líquido, condensación. ¿Qué quiere decir la condensación? Que se comprime y luego cae en forma de lluvia o de granizo. ¿Está entendido, mis amores, o no? Sí, mi profesor. Sí, ya lo entendí. Vamos, mis amores, a la siguiente hoja. Esto está facilito. Aquí nos dice, mire, encierra la respuesta correcta. ¿Qué cambio de estado experimenta un nevado cuando hay mucho calor? ¿Qué experimenta? ¿Qué cambio? ¿Por qué la fusión? Justo, justo. ¿Por qué la fusión? Porque si está, si está la nieve, el sol aparece, la nieve se derrite y se hace líquido. Muy bien, esa es la fusión, se derrite, se deslíe, se hace líquido. Entonces, nosotros vamos a encerrar fusión, ¿sí? Por eso dice, ¿qué cambio de estado experimenta un nevado cuando hay mucho calor? Fusión, evaporación o solidificación. Ya, vamos, fusión, porque el agua se derrite, se deslíe. Ya, acá vamos, usted tiene aquí unos recuadros aquí y dice, utiliza los recortables de la página 147, váyase al último del librito y completa en parejas, pero como no estamos en la escuelita, vamos a hacerlo solos, el mapa mental sobre los estados del agua. Aquí vamos a recortar y vamos a ver en qué estado están los gráficos, si sólido, líquido o gaseoso, en la página 147. Ya le comparto, voy a dejar de compartir esta hojita y vamos a ver cuál hojita usted tiene que recortar. Entonces, tenemos que pegar en orden. Sí, en orden, ahí está, mire, ahí está, sólido, líquido y gaseoso, en la página 147 me parece que está. Yo no tengo aquí la página, no, esta no es, vamos a ver cuál es. Pero ahí usted va a encontrar mis pequeños, no, no tengo la página aquí. Usted va a encontrar mis niños. Es la página pequeña. Próxima.